Desde hace poco tiempo, la pareja de actores Jessica Díaz y José Ron, entraron en la mira de los medios, luego de que confirmaran el final de su relación como novios. Desde que se reveló tal anuncio, ambos han buscado demostrar que todo acabó en buenos términos y que quedaron como simples buenos amigos, sin embargo, esto podría no ser del todo cierto. A través de sus historias de Instagram, la joven actriz habló de que tuvo la oportunidad de compartir una transmisión en vivo con una famosa revista, no obstante, aclaró que en dicho enlace le propusieron cumplir con dos retos, uno de ellos era tomarse una foto graciosa y el otro escribirle te amo, a la última persona con quien chateó. Dicho y hecho, Jessica cumplió con la primera prueba al sacarse una selfie con una cara chistosa, pero, lo interesante siguió con el segundo desafío, pues afirmó que se negaba rotundamente a escribirle a esta persona. Y la verdad es que lo del te amo no lo voy a hacer porque es una persona peligrosa justo con la que estaba chateando antes del en vivo y no le voy a poner te amo, dijo la artista. Aunque Díaz no dijo a quien se refería, para muchos fans quedó claro que se podría tratar de su reciente exnovio, José Ron, pues podría resultar extraño o confuso que le mande semejante mensaje habiendo acabado su relación.